¿Qué es la jornada de Chagas? ...a la promoción y la prevención de las enfermedades como nos toca ahora la enfermedad de Chagas, recalcando la importancia que esto tiene y la visión o la mirada de las enfermedades desde el punto de vista social y de la educación. Entonces es por eso que invitamos dentro de los disertantes a la doctora Mariana San Martino, que ella es bióloga y es doctora en educación, que ella trabaja en el CONICET desde hace muchos años, haciendo esto, brindando la importancia de la comunicación y la educación en enfermedades de Chagas. Nosotros con ellos ya venimos trabajando, venimos realizando distintas actividades y nos hemos dedicado a eso, a educar, hemos hecho cursos en las escuelas, a los docentes, porque verdaderamente es una problemática, una situación de los sanrafaelinos, la enfermedad de Chagas es endémica de acá de San Rafael y de todo Mendoza, con la idea esta de concientizar a la comunidad, porque es desde ahí donde tiene que iniciarse la importancia de lo que es la enfermedad, poder individualmente cada persona o cada vecino de San Rafael poder tener los cuidados necesarios para evitar la enfermedad de Chagas y sobre todo lo que trabajamos mucho en la zona rural es con el tema de la vinchuca, que es el insecto que transmite esta enfermedad. Entonces la idea es concientizar a todo vecino de San Rafael que se encuentra una vinchuca, lo importante que es y qué tiene que hacer con ella. Las jornadas fueron muy activas, muy dinámicas, comenzamos con el acto de apertura y después se brindó acá la obra de teatro para que todos los estudiantes y la gente que viniera supiera y viera cómo da un mensaje claro de qué hacer si uno encuentra una vinchuca y de qué se trata la enfermedad de Chagas y poder replicarlo o pedirnos la obra de teatro para que llegue a todos los rincones de San Rafael. ¡Gracias!